El tema, como ustedes han visto desde anoche, gira en torno a la creación, especialmente recordando el sábado como día de reposo. Y lo que vamos a ver ahora es cómo el sábado llegó a formar parte de nuestras prácticas como adventistas. Y quiero preguntarles, quiero comenzar a hacer una pregunta. Ustedes saben que como adventistas tenemos 28 creencias que nos identifican, ¿verdad? ¿Cuál de todas ellas creen ustedes que fue la primera con la que los pioneros se identificaron? ¿Alguien puede levantar su mano y opinar? ¿Mande? La venida de Cristo, ¿están de acuerdo? Sí, la venida de Cristo, esa fue la primera doctrina o creencia con la que los pioneros se identificaron. Y después, el sábado, no. Inmediatamente, del 22 de octubre, el día del Chasco, al otro día, de allí en adelante, una de las creencias que identificó a los pioneros fue el asunto del santuario. El santuario. Y entonces, después, sí, el sábado y otras más. Bueno, ustedes deben recordar que nuestros pioneros, nuestros pioneros, vinieron de otros grupos religiosos. La iglesia adventista no existía en torno a 1844. Así que la mayoría de los pioneros venían de otros grupos religiosos, como Conexión Cristiana, Bautistas, Metodistas, en fin. Y en esos grupos, de los que ellos formaron parte, ¿qué día ellos guardaban? El domingo. Así que, evidentemente, nuestros pioneros, al principio, pues no fueron siempre del séptimo día. Fueron adventistas, pero no del séptimo día. Nosotros creemos, los adventistas creemos, que nuestras raíces van más allá de 1844. Más allá de nuestra herencia metodista. Van más allá de nuestra herencia bautista del séptimo día. Van más allá de los reformadores. Van más allá de los valdenses. Van más allá de la iglesia cristiana primitiva. Nuestras raíces van más allá del antiguo Israel. Nosotros creemos que nuestras raíces nos remontan hasta Génesis. En donde dice la Biblia, con toda claridad, que en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, y reposó el séptimo día. Así que, nosotros creemos que nuestras raíces van hasta esos momentos. Aquí tenemos una pequeña vista de cómo fue el proceso del surgimiento de lo que ahora nosotros somos, la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, en 1831, comenzó lo que se llamó el movimiento Millerita. Y prácticamente ese movimiento, sucumbió en 1844. El 22 de octubre de 1844, con el chasco, el movimiento Millerita se resquebrajó. Y entonces surgieron otros grupos, otros movimientos. A partir de 1844, surgió el movimiento adventista. Que finalmente, en 1863, pues, se convirtió en lo que hoy nosotros somos, la iglesia adventista del séptimo día. Pero, persiste la pregunta, ¿cómo los adventistas llegamos a ser del séptimo día? Y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, la primera influencia que los adventistas recibimos en torno al sábado, vino de la iglesia bautista del séptimo día. La iglesia bautista del séptimo día. En esos años, 1840, ellos empezaron a anunciar la verdad del sábado. Ellos creían que la misión que Dios les había encomendado era proclamar esa verdad. Y empezaron a hacerlo en 1840, 1841, 1842. Por ejemplo, George Storch, que fue un pastor de este grupo, publicó un folleto de seis sermones, hablando exclusivamente acerca del sábado. En 1843, este grupo, ¿qué grupo? La iglesia bautista del séptimo día. Creyeron una vez más, retomaron una vez más, su compromiso de evangelizar a sus compatriotas, es decir, en los Estados Unidos. Pero, especialmente, ellos pensaban que su responsabilidad era alcanzar al mundo católico. Y entonces, siguieron con algunas acciones. Entonces, fíjense que en estos años, a principios de 1844, un grupo que fue alcanzado con la verdad del sábado, un grupo adventista, porque creían en el advenimiento de Cristo, fueron alcanzados con la verdad del sábado. Y ese grupo se encontraba en Washington, New Hampshire. Allí se encontraba este grupo de adventistas, creían en la venida de Cristo, y fueron alcanzados con la verdad del sábado. Este fue el primer grupo que se identificó con la verdad del sábado, en 1844. Una mujer que fue miembro de este grupo, una mujer que era de un carácter bastante fuerte, es decir, muy, muy temperamental y muy firme en sus convicciones, llamada Raquel Oaks. Ella, que formó parte de este grupo, evangelizó a otros de este lugar, de Washington, New Hampshire, acerca de la verdad del sábado. Uno de sus primeros conversos fue este hombre, William Fasgood. Y él, después llegó a ser adventista del séptimo día, uno de nuestros pioneros en la iglesia. Pero, sin duda que uno de los mejores resultados de la obra de Raquel Oaks, fue este pastor, el pastor Frederick Willer. Él era pastor de la iglesia metodista episcopal. Y entonces, ella visitó a su hija, Delight, que era miembro de la iglesia del pastor Frederick Willer, la iglesia metodista episcopal. Ellos guardaban el domingo. Así que Raquel visitó a su hija, un domingo, cuando estaban celebrando, el rito de la Santa Cena. Entonces, ella estaba sentada en la congregación, el pastor estaba dirigiendo ese rito tan especial, y dijo, a todos los presentes, todos pueden participar, pero todos aquellos que tengan, el firme propósito, y la determinación, de guardar, todos los mandamientos de Dios. Esa era la invitación que él estaba haciendo. Pueden participar, si están dispuestos a guardar, todos los mandamientos de Dios. Y ella, estaba sentada, pero muy inquieta, pensando para sus adentros, pues usted debe ser el primero en no participar. Porque ellos guardaban el domingo. Y ella, Raquel guardaba el sábado. Así que, cuando terminó toda la ceremonia, y mientras el pastor despedía en la puerta, a los feligreses, ella le dijo, pastor, estuve a punto de levantarme, e interrumpir el culto, pero por respeto a los miembros, no lo hice. Y el pastor se sorprendió. Y dice, ¿por qué? Es que cuando usted dijo, que debían participar, solo aquellos que estuvieran dispuestos, a guardar los mandamientos, yo le iba a decir, que usted, era el primero en no deberlo hacer. Debía tapar la mesa, arrinconarla hacia atrás, hasta que usted empezara a guardar los mandamientos. Y él se sorprendió. Y dijo, ¿por qué me dice eso? Porque usted no está guardando los mandamientos de Dios. Pues, la plática continuó durante toda la tarde. Y ella, le mostró, en la Biblia, al pastor Frederick Willer, la verdad del sábado. Al término de esa tarde, el pastor Willer, aceptó, la verdad del sábado, y llegó a ser, uno de los grandes pioneros, los adventistas del séptimo día, un gran personaje, el pastor Willer. Bueno, después el pastor Frederick Willer, alcanzó con la verdad del sábado, a otro personaje, también muy importante, Thomas Preble, que era también, de la iglesia bautista libre, era un pastor, de la iglesia bautista libre. Entonces, Frederick Willer, lo orientó a él, acerca de esta verdad. Y también el pastor Thomas Preble, aceptó esta verdad el sábado. Tanto fue así, que en 1845, escribió varios folletos. Uno de ellos, es este que está aquí. Ustedes pueden ver la fecha. Bueno, está muy pequeño por allí, pero es 1845. Y entonces, él, en este folleto, presentaba, cuáles eran los argumentos, en relación, a, la, a guardar el sábado, porque era importante, guardar el sábado, de acuerdo al mandamiento, de Dios. Dijo él, en este artículo, dijo lo siguiente, si yo tuviese, solo un día, en esta tierra, renunciaría, al error, por la verdad, tan pronto, como pudiese verla. Que el Señor, nos dé sabiduría, y nos ayude, a guardar, todos sus mandamientos, para tener derecho, al árbol, de la vida. En este folleto, el pastor Tomás Preble, buscó diferentes argumentos, para alcanzar a las personas, acerca, de esta verdad. Pues fíjense, que uno de estos folletos, cayó en manos, de un personaje, que después, llegó a ser muy importante, para nosotros. Uno de estos folletos, cayó en manos, de, José Bates. Y José Bates, leyó, él no guardaba el sábado, guardaba el domingo, pero, analizó el folleto, con la Biblia, empezó a ver todos los argumentos, y fue haciendo un análisis, detallado, de lo que decía el folleto, y lo comparaba con las escrituras, y entonces, él se convenció, que realmente, no había ningún argumento bíblico, para desechar el sábado, y cambiarlo por el domingo. Así que, a partir de la lectura, que él hizo, del folleto de Tomás Preble, aceptó también, José Bates, en 1845, la verdad, del sábado. Todavía, no tenemos a la iglesia adventista, el séptimo día, apenas estamos, en el movimiento adventista, y entonces, la verdad del sábado, estaba pues, un poco allí, media oculta, no había tomado relevancia, porque, lo que había tomado relevancia, para ellos, era la venida de Cristo. Todas otras cosas, habían quedado, eclipsadas, ante la verdad, de la segunda venida de Cristo. Bueno, en 1846, José Bates, se enteró, de ese grupo, que vivía, en Washington, New Hampshire, y él decidió, hacer un viaje especial. En 1846, hizo este viaje, varios kilómetros, él vivía, en Massachusetts, y viajó, a este lugar. La historia dice, que, se entrevistó, con los hermanos, de esa congregación, y entonces, allí terminó, por confirmar, más, que el sábado, era el día de reposo, bíblico. Entonces, a su regreso, cruzando el puente, que unía, las dos ciudades, de, 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 y la otra, New Bedford, mientras él, cruzaba, ese puente, se encontró, a la distancia, que venía, en sentido contrario, un viejo amigo, un capitán, el capitán Hall, y a la distancia, el capitán Hall, lo saludó, y le dijo, que hay de nuevo, capitán Bates. La historia dice, que Bates se detuvo, y le dijo, lo nuevo, es que, el sábado, es el día de reposo, el día bíblico, que debemos nosotros, guardar, y compartió también, con el capitán Hall, la verdad, del sábado. Después, a José Bates, conoció, a este personaje, Esteban Haskell, y compartió, con él, por diez días, no fue fácil, este fue uno, de los que más, le costó, diez días, dedicó, tarde, mañana, y noche, estudiaban, constantemente, en las escrituras, y finalmente, Esteban Haskell, también aceptó, la verdad, del sábado. Entonces, pronto, José Bates, ganó, el mote, o el apodo, del apóstol, del sábado, entre los pioneros. Fue incansable, José Bates, por compartir, esta verdad. Lo hizo, de manera, audible, en sus predicaciones, lo hizo a través, de los escritos, viajó, hizo muchas campañas, fue tanto, su dedicación, y fervor, que en una ocasión, siete personas, respondieron, a las enseñanzas, de Bates, con respecto, al sábado, y decidieron, aceptar, esta verdad, bautizándose. Pero, era una época, de frío, era un invierno, muy difícil, así que, Bates, buscó, el mejor lugar, había nieve, hielo, por todas partes, tuvo que romper, un, un bloque, de hielo, de un metro, para poder, encontrar, aguas, y bautizar, en una temperatura, de 34 grados, bajo cero, a esas, siete personas, que expresaron, su convicción, de reconocer, el sábado, como el día de reposo. Pero, una de las personas, que más le costó, al pastor José Bates, fue una pareja, formada, por un joven predicador, llamado, Jaime Juay, y Elena Harmon. Ellos, de entrada, no aceptaron, las enseñanzas, de Bates. Al principio, ellos no, no creyeron, que el sábado, tenía importancia. Un poco tiempo después, Elena Juay, escribió lo siguiente, el pastor Bates, observa el sábado, y, observaba el sábado, y hablaba, de su importancia, pero no veía, cuál podía ser, su importancia, y pensaba, que el pastor Bates, erraba, al espaciarse, en el cuarto mandamiento, más que cualquiera, de los otros nueve. Esa fue la experiencia, de Elena Juay, al principio, esto fue al principio, solamente, porque ellos, siguieron estudiando. Les dije, que el pastor, José Bates, publicó, varios artículos, uno de ellos, fue este también, la vindicación, del sábado, el séptimo día, de acuerdo, al mandamiento, de Dios, otro documento, también, él escribió, varios artículos, varios folletos, enfatizando, la verdad, del sábado, pero, lo interesante es, que a pesar, de que Bates, tenía herencia, bautista, estos folletos, tenían, un enfoque, diferente, cuando él, empezó a hablar, acerca del sábado, tenía un enfoque, del que tenían, los hermanos, de la iglesia, bautista, del séptimo día, el enfoque, que ahora, José Bates, le dio, tenía, dos características, particulares, si bien, es cierto, los hermanos, bautistas, creían, que el sábado, era el día de reposo, Bates, hizo una contribución, adicional, en primer lugar, él dijo, que el sábado, hacia los tiempos, finales, debía ser, restaurado, y debía, encontrar, unidad, con todas, las otras, creencias, que debían, identificar, al pueblo, remanente, de Dios, o sea, le dio, un enfoque, escatológico, profético, diferente, al pensamiento, que tenían, los hermanos, bautistas, y otra cosa, también, que, hizo, Bates, conectó, el sábado, con, la verdad, de Apocalipsis, capítulo, 14, en donde, entre otras, cosas, dice, que, el remanente, fiel, tiene, dos características, principales, guardan, los mandamientos, de Dios, los diez mandamientos, incluyendo, el séptimo, el cuarto, perdón, y también, tienen, el testimonio, de Jesucristo, así, que, estas dos, contribuciones, un enfoque, apocalíptico, escatológico, en relación, al sábado, fue, el aporte, que hizo, José Bates, para, finales, de 1846, Elena, Jaime, y también, un joven, J.N. Andrews, ya, habían aceptado, la verdad, el sábado, y la estaban guardando, a finales, de 1846, o sea, dos años después, del chasco, de 1844, en 1847, Elena, tuvo, una visión, esta visión, Dios le mostró, el santuario celestial, ella tuvo la oportunidad, de mirar, el santuario celestial, vio una puerta abierta, y pudo mirar, hasta el lugar santísimo, donde estaba el arca, y allí, vio, la ley de Dios, y entonces, veía, que especialmente, el cuarto mandamiento, tenía, un halo de luz especial, así que ella se convenció, a través de esta intervención divina, de que el sábado, realmente, tenía, una parte importante, entre 1847, y 1848, vamos avanzando, en el tiempo, entre 1847, y 1848, se llevaron a cabo, siete conferencias, bíblicas, en diferentes, en tres estados, en el estado de Connecticut, en el estado de, Nueva York, y en el estado de Maine, en esos tres estados, se llevaron a cabo, conferencias, algunas tardaban, tres días, otras un poquito más, pero el tema, de estas conferencias, fue, el estudio del sábado, se reunían, para estudiar el sábado, y los que iban, llevando la dirección, de estas conferencias, bíblicas, eran, quienes creen ustedes, José Bates, era también, Jaime, y Elena White, y en algunas de ellas, también participó, J.N. Andrews, así que, estas conferencias, que se llevaron a cabo, en diferentes lugares, llegaron a tener, un público, de, 40, 50 personas, en un lugar, un poco más, 70, en otras, 30, así que, poco a poco, muchas personas, fueron conociendo, en diferentes lugares, acerca, de, la verdad del sábado, en 1848, vamos avanzando, en el tiempo, Elena White, tuvo una visión, noviembre de 1848, y en esa visión, Dios le dijo, que hablara a su esposo, porque debían publicar, revistas, que contuvieran, el mensaje adventista, y entonces, ella le dijo a su esposo, debes imprimir, un periódico, pequeño al principio, pero cuando la gente, lo lea, te va a enviar recursos, y entonces, va a ir, por todas partes, del mundo, en ese periódico, que salió, en julio, de 1849, la primera publicación, adventista, se llamó, ¿cómo creen?, ¿la verdad que?, ¿cuál era la verdad presente?, ¿cuál era la verdad presente?, que ellos sentían, la responsabilidad de predicar, era cerca del sábado, pues, allí, incluso, tenemos al pastor, Jaime White, con un power point, señalando, el cuarto mandamiento, a partir de ese momento, la verdad del sábado, cobró una relevancia especial, entre el movimiento, los que formaron parte, del movimiento adventista, así que, esta visión, y la publicación de la revista, fue muy importante, ¿y qué pasaba, con la esposa, de José Bates?, ¿qué pasaba, con la esposa, de José Bates?, pues, la esposa, de José Bates, la hermana, Prudence, pues, no, no aceptó, de pronto, la verdad del sábado, tardó, algo de tiempo, porque, fíjense, que Bates, cuando aceptó, la verdad del sábado, ¿alguien se acuerda?, ¿qué año?, ¿alguien se acuerda, cuando aceptó, la verdad del sábado, Bates?, mil ochocientos, cuarenta, y, mil ochocientos, cuarenta y cinco, y entonces, la esposa de Bates, tardó varios años, finalmente, mil ochocientos, cincuenta, ella también, se convenció, que el sábado, era el día de reposo, pues, aquí hay un, un mensaje especial, para aquellos que, tenemos, o tienen, algún familiar, algún conocido, que todavía, no ha, aceptado, esta verdad, ella parecía, que no escuchaba, pero si escuchaba, tenía sus dudas, finalmente, la paciencia, las oraciones, y el buen ejemplo, de este siervo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, logró que su esposa, finalmente, aceptara, la verdad del sábado, como esperamos, también, que nuestros familiares, y nuestros amigos, que nos están mirando, algún día, puedan, también, reconocer, esta verdad, porque, ¿saben?, toda persona, que coloca, las sagradas escrituras, como inspiradas, verdaderamente, por Dios, toda persona, que cree, que la Biblia, es la palabra de Dios, y la considera, como su máxima autoridad, sin duda, llegará, a las mismas conclusiones, que llegaron ellos, y que llegó también, la esposa, de José Bates, pero luego, surgió un problema, los años pasaron, y entre 1849, y 1855, en el grupo, del movimiento, adventista, ya podemos llamarlo, del séptimo día, porque ya, aguardaban el sábado, en ese grupo, surgió, una, una diferencia, surgió un problema, algunas inquietudes, algunos decían, que el sábado, debía observarse, de las seis de la tarde, del viernes, a las seis de la tarde, del sábado, yo me acuerdo, en mi iglesia, yo me acuerdo, en mi iglesia, cuando era pequeño, que, había ese detalle, se nos enseñó, que a las seis, de la tarde, era el momento, que teníamos que estar, en la iglesia, algunos decían eso, otros decían, que era la puesta, de sol, independientemente, de la hora, a la puesta de sol, cuando el sol, se estuviera poniendo, del viernes, a la puesta del sol, del sábado, y otros decían, que debía ser, a las doce, de la noche, del viernes, y así, entonces, hubo un poco, de dificultades, y cuando, parecía, que podía, haber alguna, división, en el grupo, el señor, le, le concedió, una visión, a Elena, en 1855, en donde, le confirmaba, que la hora, de iniciar, el día, de reposo, era, a la puesta, del sol, del viernes, bueno, los años, fueron pasando, y en 1860, los que formaron, parte del movimiento, dijeron, que era necesario, debido a muchas cosas, tomar un nombre, hicieron una convocación, para, Battle Creek, y allí, se reunieron, varios delegados, y entonces, estuvieron debatiendo, para ver, cuál era el nombre, que ellos debían tener, en ese momento, en adelante, algunos propusieron, iglesia de Dios, otros propusieron, otros nombres, y finalmente, David Haywitt, el primero de octubre, de 1860, propuso, el nombre, de Adventistas, del séptimo día, a partir de esa fecha, 1860, el movimiento, Adventista, se llamó, oficialmente, Adventista, del séptimo día, y más adelante, tres años después, cuando se registró, como una denominación, religiosa, ante las autoridades, en 1863, pues ese nombre, fue el que, siguió, identificando a la iglesia, entre 1860, y 1870, este personaje, que fue, un gran, pionero de nuestra iglesia, un erudito, escribió, un libro, que se llamó, Historia, del sábado, y en su relación, con el primer día, de la semana, presentaba, argumentos, poderosos, tomados de la Biblia, para decir, que el sábado, era realmente, el séptimo día, por 50 años, este libro, fue, una referencia, para todo adventista, que quisiera conocer más, acerca de esta verdad, y saben, por más de 173 años, nosotros, hemos estado, diciéndole al mundo, que el sábado, es el séptimo día, el día de reposo, el día, que la Biblia, identifica, y Dios, como el día, que él ha separado, de todos los demás, para la adoración, y a nuestro Dios, otra de las cosas, que sucedieron, quizá, como para que podamos, tener una visión, general, de cómo esto sucedió, pues, finalmente, la iglesia adventista, se ha identificado, con el mensaje, de Apocalipsis 14, y se ha lanzado al mundo, a predicar, esta verdad, prácticamente, la iglesia adventista, el séptimo día, ha asumido, de parte de Dios, esta responsabilidad, de vindicar, de anunciar al mundo, que el sábado, el séptimo día, es el día, señalado por Dios, vigente, que no ha desaparecido, y que no hay ninguna, otra razón, para que nosotros, nos desviemos, el mismo Señor, Jesucristo, dijo, que él, había venido, para confirmar, la ley, que él mismo, había establecido, la hermana, Juan, identificó, en sus escritos, al sábado, como, un motivo especial, de controversia, hacia el tiempo, del fin, en el libro, conflicto de los siglos, en la página, 591, dijo lo siguiente, el sábado, será la gran, piedra de toque, de la lealtad, pues, ese es el punto, especialmente, controvertido, cuando esta piedra, de toque, le sea aplicada, finalmente, a los hombres, entonces, se trazará, la línea de marcación, entre los que sirven a Dios, y los que no, le sirven, y ahora, nosotros, estamos aquí, como representantes, de Dios, para, no tan solo, anunciar al mundo, sino nosotros mismos, observar este día, como un día, de encuentro especial, con Dios, un día de lealtad, de fidelidad, reconociendo, a él como creador, y también como redentor, que el Señor nos ayude, para que todos los que estamos aquí, podamos, vivir, de acuerdo a la indicación divina, seguir el ejemplo, que hicieron nuestros pioneros, y ayudar, para que muchas otras personas, comprueben, en las sagradas escrituras, que el sábado, es el día de reposo, que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.